Palazos se escucharon, aquí en Chiquimulía y a todos asustaron A la violencia 100% le aportaron A un chico indefenso por robar le lo mataron, que mal actuaron Eres mi Cristo, mi Cristo salvador Yo te llevo en mi mente y en el corazón Eres la persona que viene a bendición Tú me dices la vida y te lo agradezco hoy Por eso yo te amo y te amaré con todo el corazón Gracias por ver el video